El Centro Estatal de las Artes de Tecate prepara ya la cartelera artística, educativa y cultural para la comunidad en este 2023. A decir de la coordinadora del CEART, Pilar Silva Valadez, se está trabajando para ampliar los espacios del centro para que más niños y jóvenes puedan asistir al primer semestre de cursos y que serán dados a conocer a través de la plataforma Facebook, donde podrán encontrar la información para inscribirse. Estamos programando una infinidad de cursos, volver a tener teatro, vamos a tener también artes plásticas para niños y para jóvenes con diferentes maestros, continua cerámica. Los cursos que ya se tienen, están posesionados como es la música en las diferentes disciplinas, lo que es canto, piano, violín, guitarra, vamos a tener batería, que fue en septiembre volvimos a tener ese taller que no existía. Técnicas de circo, robótica, música, danza, baile, canto, ballet y teatro son algunas de las disciplinas que maestros altamente capacitados ofrecen en el CEART, Tecate. El currículum de cada uno de los maestros será dado a conocer a fin de que la comunidad sepa sobre la experiencia con la que cuenta cada uno. Asimismo señaló que durante el 2023 se tiene contemplado un proyecto que consiste en aumentar los eventos culturales a los principales parques del municipio. Vamos a tener grupos residentes de danza folclórica de la maestra Laura López Guerra, en donde traemos un proyecto que al ser residentes crean compromisos, tener presentaciones en los parques para dar a conocer nuestro folclore y darle vida al mismo parque. En lo que es literario andamos buscando quién le interese dar un taller de literatura. Tenemos el día de hoy, ya me tocó volver a retomar las pláticas con el doctor José Manuel Valenzuela con el libro Cuchumala, Montaña Sagrada. Este 2023 el Centro Estatal de las Artes celebrará su décimo aniversario, por lo que se prevé que los festejos se lleven a cabo durante todo el mes de abril. Alumnos que iniciaron su carrera en este centro estatal hoy son maestros y artistas reconocidos, por lo que vale la pena que la comunidad conozca estos logros, resaltó Pilar Silva. Es importante, precisó, que los padres de familia estén al pendiente de desarrollar las cualidades artísticas de sus hijos, teniendo al CEART como una alternativa para lograrlo. Estamos preparando que después vamos a darlo a conocer. Este CEART cumple en abril 10 años, en 10 años y pues estamos viendo la organización de eventos. Vamos a celebrar todo el mes de abril con diferentes actividades, el aniversario de CEART, ¿verdad? Para que vengan, estén al pendiente. Yo siempre les digo, vengan, acéptenos en Facebook, CEARTECATE, denle un link porque luego me gusta porque luego dicen no hay nada en Tecate. Para California Medios con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.